Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la sexta y gentésima, sextuagésima segunda jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, Bien está todo esto, generoso amigo, pero pondrá a ser completo nuestro placer sin escuchar el canto y la música de labios femeninos. ¿Acaso nos conoces las palabras del poeta? Vamos, ofreced una ronda de rico vino en la copa pequeña y en la grande. Y tú, amigo mío, toma el licor de manos de una belleza semejante a la luna. Pero para vaciar tu vaso, aguarda que toque la música. Siempre vive ver con gusto al caballo cuando silban al lado suyo. Cuando el joven dueño del jardín hubo oído estos versos, contestó con una sonrisa. Luego se levantó al punto y salió de la sala de reunión para volver transcurrido un momento, llevando de la mano a una joven enteramente vestida de seda azul. Era una esbelta egipcia, admirablemente formada, derecha como la letra LEF, de ojos babilónicos, de cabellos negros cual las tinieblas y blanca como la plata en la mina o como una almendra mondada. Y estaba tan bella y tan brillante en su traje oscuro que se la hubiera tomado por la luna de verano en medio de una noche de invierno. Después de esto, ¿cómo no iba a tener senos de marfil blanco un vientre armonioso, muslos de gloria y nalgas rellenas como almadones, debajo de las cuales había una cosa lisa, rosada y embalsamada, semejante a una bolsita fruncida en medio de un envoltorio grande? ¿Y acaso no es precisamente de aquella egipcia de quien ha dicho el poeta? Avanza cual la corza, arrastrando tras de ella los leones vencidos por las soqueadas, aceras del arco de sus cejas. Para protegerla la noche hermosa de su cabellera, arma sobre ella una tienda sin columnas, una tienda milagrosa. Con la manga de su traje, tapa las rosas ruborosas de sus mejillas, pero podrá impedir a los corazones que se embriaguen con el lambar de su piel perfumada. Y si llega a levantar el velo que oculta su rostro, entonces vergüenza sobre ti, hermoso azul de los cielos. Y tú, cristal de roca, humíllate, ante sus ojos de penería. Y el joven dueño del jardín dijo a la joven, ovella soberana de los astros, sabe que no te hicimos venir a nuestro jardín más que para complacer a nuestro huésped y amigo Nur, a quien tienes aquí, y que por primera vez nos honra hoy con su visita. Entonces la joven Higgsia fue a sentarse junto a Nur, lanzándole una mirada extraordinaria. Luego se sacó de debajo del velo una bolsa de seda verde y la abrió, y extrajo de ella treinta y dos pedazos de madera que acopló de dos en dos, como se acoplan los machos con las hembras y las hembras con los machos, y acabó por formar así un hermoso laúd indio. Y se recogió las mangas hasta los codos, descubriendo sus muñecas y sus brazos, apoyó el laúd en su seno como apoyaría a su hija, una madre, y lo rozó con las uñas de sus dedos. Y el laúd estremeció hacia esta caricia y gimió resonante, y no pudo menos de pensar repentinamente en su propio origen y en su destino. Se acordó de la tierra en que fue plantado, de las aguas que le regaron siendo árbol, de los lugares donde hubo vivido en la inmovilidad de su tronco, de los pácoros que cobijó, de los leñadores que lo talaron, del hábil obrero que lo labró, del marnizador que revistióle de brillo, del barco que le había transportado, y de todas las lindas manos por las cuales hubo de pasar. Y asaltado por esos recuerdos, gimió y cantó con armonía, y en su lenguaje parecía responder con estas coplas rimadas a las uñas que le interrogaban. En otro tiempo fui una rama verde habitada por los señores, y les mecía amorosamente cuando cantaban. Dieronme así el sentimiento de la armonía, y no me atrevía yo a quitar mi follaje por escucharlos atentamente. Pero un día me derribó en tierra una mano bárbara y me convirtió, como veis, en la hod frágil. Sin embargo, no me quejo de mi destino, porque cuando me rozan uñas finas, me estremezco con todas mis cuerdas y sufro con gusto lo que me golpea una mano hermosa. En desquita de mi esclavitud reposo sobre senos de jóvenes, y los brazos de las suríes se enlazan con amor en torno a mi cintura. Con mis acordes se deleitar a los amigos que gustan de las reuniones alegres, y cantando como mis pájaros se embriagar sin la ayuda del copero. Tras de este preludio sin palabras en que el laúd habías expresado en un lenguaje sensible al alma solo, la bella egipcia cesó por un momento de tocar. Luego, volviendo sus miradas hacia el joven Nur, cantó estos versos acompañándose. En ese momento de su narración cherezade, vio a aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la sextigentésima, sextuagésima, tercera jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias.